Los hombres de este mundo quieren conocerlo todo, pero no quieren conocerte a ti. Los hombres de este mundo quieren ser los más sabiondos, pero no quieren parecerse a ti. Si yo me glorío, que sea en el Señor. Si yo me glorío, que sea en el Señor. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción que por el estudiar. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción que por estudiar. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, inteligencia es conocer tu santidad. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, inteligencia es conocer tu santidad. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción y por estudiar. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción que por estudiar. Si no comprendo que tantas cosas fueron por ti hechas, aún me faltas tú. Si no te nombro en los espacios, si no te nombro en los espacios, si no te busco dentro, aún me faltas tú. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción que por estudiar. Esta ciencia sagrada se adquiere más por la oración y devoción que por estudiar.